Por más Fernando Villavicencio que haya tenido, por más María Belén Cordero que haya tenido en la Comisión de Fiscalización, en los debates que ocurrieron ahí quedaron muchas cosas, dejaron muchas cosas que el propio presidente jamás ha podido ni siquiera replicar, aclarar o comentar en las entrevistas que hace con sus amigos, en las entrevistas de televisión. Ya lo vimos cómo la hizo con Stephanie Spin, lo que ha hecho con Carlos Ver en su momento. Es decir, lastimosamente tenemos un presidente poco demócrata con la prensa y que solamente habla con sus amigos. Por lo tanto, me parece que si él, termino solamente con esto, Carla, si él no puede demostrar ahí y su capacidad no le da para dar mayor credibilidad a la poca que le queda, obviamente me parece que los asambleístas tendrían que tener la votación en su contra inmediatamente.